el Shabbat y la fiesta. Padre eterno Yahweh, en el nombre de su don Yahshua Mashiach, te damos toda gaba porque nos hemos gozado en tu fiesta de los panes y en lavadura. Tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. Te pedimos, bendito Yahweh, aceptes el incienso y que suba como grato aroma hasta el tercer cielo, junto con nuestras tefilot, junto con nuestras oraciones. Bendito eres por siempre, Yahshua Mashiach. Omen, ve omen. Permítame pasar de este lado. Voy a dejar la vara. La vara significa autoridad. Bendito es el abacadús. Nos hemos gozado realmente en estas fiestas y hemos aprendido bastante. Yo estoy seguro que ustedes, por los comentarios que fui leyendo antes del Shabbat, y entonces se van a gozar más todavía, todos los nuevecitos, y los que ya tenemos más tiempo en la Torah, con esta administración del día de hoy. Ya está encendida la bendita Menorá, bendito es el nombre de Yahweh. Ahora, vamos todos, levanten sus manitas, vamos a encender el incienso. Abacadús, acepta la mirra, Abba, por favor, tómalo, todo lo hacemos con amor. Padre amado, queremos sagradar tu bendito corazón. Toda gavaya es nuestro Mashiach. Omen, ve omen. Caj, ve omen. Toma el incienso, Padre Yahweh. En el nombre de Dios, Yahshua Mashiach, es para ti. Omen, ve omen. Bendito eres Yahshua Mashiach, bendito eres Abacadús. Recibelo, por favor, bendito Yahweh. En este último Shabbat, de los panes en levadura, omen. Ve omen, bendito es el Abacadús. Todos aplaudiendo, tocando el shofar allá. Y miren qué bonito está ardiendo el incienso. Eso es lo que siempre queremos. Siempre que hagamos los mandamientos del Eterno, a hacerlos con excelencia. Ustedes, como ovejitas, no lo hagan en su casa. Permitan que yo lo haga como roe, como un coin, para que abode Yahshua Mashiach. Miren qué hermoso está subiendo. Aleluya, bendito es el Abacadús. Entonces, así, con ánimo, vamos nosotros a abrir nuestra Tanaj, en el Salmo 114, que es el Salmo de esta bella fiesta. No se pongan tristes los que no tomaron de Pesach, Reshón, de Pesach primero. Hay otro Pesach que ya estuvo ya anunciando, del 14 al 15 de mayo. Hay que entrar a todos los pactos. Esta administración del día de hoy les va a animar mucho a tomar del segundo Pesach. Salmo 114, vamos a leerlo. Y ahorita cantaremos el Ismael Israel. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Yaacov del pueblo extranjero, Judá vino a ser su Mishkan e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Yartén se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, Omar, que huiste, y tú, Yartén, que te volviste atrás? Oh, montes, ¿por qué saltáis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Yahweh tiembla la tierra, a la presencia del Ojín de Yaacov, el cual cambió la peña en estanques de aguas y en fuente de aguas la roca. Cantemos el Ismael Israel, todos amados ajín. Ismael Israel, Adonai Eloheino, Adonai Eloheino, Adonai Echad. Escucha Israel. Adonai Yahweh, Yahshua, Amasíah, uno es. Omen, uno es. Omen, uno es. Aleluya, bendito es el Abacadós. Bendito es Yahweh, bendito es el Abacadós. Permítame pasar de este lado, del altar donde tengo la mesa, y vamos a presentar ahora nuevamente el Sefer Torá. Bendito es el Abacadós. Yahweh es bueno, Yahweh es muy bueno. Sefer quiere decir libro, Torá quiere decir la instrucción del Ojín Yahweh para su pueblo. Aquí están los cinco libros de Moisés en un rollo, y es la base de toda la Biblia, el sacrificio único y perfecto de Yahshua, Amasíah, como lo he venido ministrando en esta fiesta, todo está descrito en Génesis, y ahí hasta Deuteronomio. Entonces yo voy a presentar el Sefer Torá, y voy a decir seis veces, sigue la Torá de Yahweh y vivirás, y la séptima, sigue la Torá de Yahshua, Amasíah, quien es la Torá viviente, la palabra del Eterno encarnada, y vivirás. Bendito es el Abacadós por siempre. Nadie como el poderoso de Israel, todos gritando de júbilo, y tocando el Shofar. Amén. Sigue la Torá de Yahweh y vivirás. 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 Sigue la Torá de Yahshua, Amasíah, y vivirás. Amasíah, Amasíah, Amasíah. Aleluya, bendito todos aplaudiendo y tocando el shofar y gritando de júbilo y danzando ahí en su casa bendito es el nombre de Yahweh bendito es el nombre del Todopoderoso los toques del shofar ya los he explicado varias veces y los toques del shofar hermanos, mucha atención porque a veces hay comentarios que no son correctos los toques del shofar que hacen nuestros amados ancianos los akenín de esta congregación están bien hechos este kia, terúa, etcétera o sea, chevarín están bien hechos hay gente que a veces opina y opina no sabiendo nada de Torah los toques de hacen los ancianos están totalmente correctos eso es para su tranquilidad digamos en cuanto se hacen las cosas lo mejor posible en esta congregación vamos a hacer oración Padre amado Yahweh en este último Shabbat de los fiestas de los panes sin levadura queremos aprender más de tu palabra toda gabaya su amashia porque eres bueno omen ve omen siéntense por favor amado Sahín su servidor doctor Javier Palacio Celorio repasor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán Puebla, México en este momento irán apareciendo los teléfonos y los libros que pueden descargar absolutamente gratis bueno, voy a pasar de este lado bendito es la vaca dos queremos oír la palabra del todopoderoso Yahweh quien es Yahshua Hamashia pueden tomar asiento hago un aviso todos los links amados todos los links de para descargar los libros en la página gozoipaz.mx ya están funcionando totalmente bien ustedes pueden descargar los libros que quieran no voy a pecar por hacer esto ni en plena fiesta ni en pleno Shabbat miren les presento un nuevo libro bueno ese está engargolado pero recuerden ustedes lo pueden descargar de la página gozoipaz el tiempo de la restauración en ruso ya lo pueden descargar de la página gozoipaz.mx el tiempo de la restauración en ruso aquí está su portada bendito es la vaca dos voy a presentarles otro libro liberación demoníaca en ruso aleluya para que nadie se quede sin saber que Yahshua viene pronto si tenemos varios hermanos que son de varias naciones que son Israel en pocas palabras liberación demoníaca en ruso también en ruso la mala interpretación de la Torah en ruso para que nadie se quede sin saber bendito es el abacados disponibles en la página gozoipaz.mx absolutamente gratis este otro libro que les voy a presentar es el gran rescate el nazal tú lo conociste como arrebato hay una boda en portugués en portugués porque ya está en español en inglés y otros idiomas faltaba en portugués acá está en portugués para que nadie se quede sin saber que Yahshua viene pronto otro libro más nuevo protegidos de la gran tribulación atención eso es muy importante en portugués protegidos de la gran tribulación en portugués perdóneme 20 características de un salvo en portugués 20 características de un salvo en portugués tremendo ¿verdad? se dan cuenta cuánto material y también en portugués el libro de Tevila el bautismo como tú lo conociste la inmersión en agua en el nombre de su don Yahshua Mashiach en portugués más todos los otros libros que ya están a su disposición en la página gozoypaz.mx bendito es el abacados por la vida de los hermanos y hermanas que nos ayuden a traducir permítame tomar un poco de agua bueno abran su Biblia en segunda de crónicas capítulo 29 toda grava y eso como sea misión maen estamos en en el último Shabbat de la fiesta de los panes y levadura y es muy importante recordar es muy importante importantísimo recordar esta administración ya tiene segunda de crónicas capítulo 29 bendito es el abacados no voy a leer todos los versos nada más ciertos versos que tengo yo aquí subrayados si para que ustedes me sigan con la lectura bueno voy a empezar a leer el verso 1 comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén el nombre de su madre fue Abías hijo de Zacarías el verso 2 e hizo lo recto ante los ojos de Yahweh conforme a todas las cosas que había hecho David su padre verso 3 en el primer año de su reinado en el mes primero atención en el mes de Aviv que estamos viviendo ahora si abrió las puertas de la casa de Yahweh y las reparó entonces empezó a hacer reparaciones en el Bet Kamidash verso 5 y les dijo oídme levitas santificados ahora y santifican la casa de Yahweh el elojín de vuestros padres y sacad del santuario la inmundicia del Mishkan del Bet Kamidash porque habían metido mucha inmundicia si tú quieres estudiar el primer libro y el segundo libro de Reyes están en este mismo canal Shalom 132 verso 6 porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Yahweh vuestro elojín porque lo dejaron y apartaron sus rostros del Mishkan de Yahweh y le volvieron las espaldas tú no hagas eso yo no voy a hacer eso no hagamos eso hermanos sigamos sirvamos al eterno hasta el final falta poco ya su hamasía viene pronto verso 7 y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas la menorá la apagaron imagínense no quemaron incienso te das cuenta ni sacrificaron no lo causan el Mishkan de Yahweh el elojín de Israel al elojín de Israel verso 8 por tanto la ira de Yahweh ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación a ese creación y a escarnio como veis vosotros con vuestros ojos entonces muchos fueron llevados cautivos por esta situación vean el 9 y aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos fueron y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto mucha atención y luego dice aquí en el verso dice ahora el verso 10 ahora pues yo he determinado hacer pacto con Yahweh el elojín de Israel para que aparte de nosotros el ardor de su ira tenemos tribulación gran tribulación y la ira en la ira ya no estaremos bendito Yahshua Mashiach pero nosotros sabemos que la tribulación va a ser bastante fuerte y la gran tribulación también no va a ser cosquillas no va a ser cualquier cosa mira ya como está el mundo entonces lo que quiere el eterno es que cumplamos sus mandamientos y así aparta su ira de nosotros nosotros queremos bendición queremos prosperidad de todo tipo en salud siempre que se habla de prosperidad se piensa nada más en el dinero es parte de pero lo primero es estar ser salvos estar sanos fuertes etcétera etcétera el verso 11 hijos míos no os engañéis ahora porque Yahweh os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y sean sus ministros y le queméis incienso fíjense muy bien y lo que acabamos de hacer aleluya entonces se había dejado de quemar incienso ya no había holocausto se habían apagado la menorá no se ministraba estaba encerrado el templo terrible entonces ahí en el verso 12 y 13 vienen los hijos de los levitas los cuanín y demás el verso 15 estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Yahweh para limpiar la casa de Yahweh de toda inmundicia de toda idolatría habían metido ídolos de todo tipo ídolos paganos verso 16 y entrando los cuanín dentro de la casa de Yahweh para limpiarla sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Yahweh al atrio o sea al patio de la casa de Yahweh y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón si recuerda donde está el valle de Cedrón si 17 comenzaron a santificarse el día primero del mes o sea de Abif y a los ocho días del mismo mes vinieron al pórtico de Yahweh y santificaron la casa de Yahweh en ocho días y en el día 16 del mes primero terminaron entonces se les fue la fiesta ¿quién entendió? se les fue la fiesta porque la fiesta es el 14 y acabaron hasta el día 16 18 entonces vinieron al rey Ezequías y Isquiyahu en hebreo y le dijeron ya hemos limpiado toda la casa de Yahweh el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios 19 así mismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey a Cas porque era un diablo cuando reinaba y aquí están delante del altar de Yahweh y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Yahweh 21 y presentaron 7 novillos 7 carneros 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino por el Mishkan y por Judá entonces cuando alguien prende incienso un Kohen un Roel está intercediendo por el pueblo no nada más por él no 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 está intercediendo en primer lugar por el pueblo tremendo 22 mataron pues los novillos y los cuanín recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar eso ya no nos toca porque ya se apagó el precio eso lo vimos en las administraciones de expiación y demás 23 después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos eso está en el libro del éxodo y el levítico 24 y los cuanín los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar para reconciliar a todo Israel porque todo Israel mandó el rey a hacer el holocausto y la expiación recuerden eso ya no nos toca ya se apagó el precio pero acaso el incienso no el incienso si en Malaquías 1.11 dice que se quemará incienso en todo el mundo es decir donde haya cuanín lógico mal traducido como sacerdotes de Israel verso 25 pero puso también levitas en la casa de Yahweh con címbalos salterios y arpas conforme al mandamiento de David de Gad vidente del rey y del profeta Natán porque aquel mandamiento procedía de Yahweh por medio de sus profetas vidente es igual a profeta y eso ya lo vimos en un tema especial 26 y los levitas estaban con los instrumentos de David y los cuanín con Shofarot Shofar el cuerno de carnero 27 entonces mandó Ezequiel a sacrificar el holocausto en el altar y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Yahweh con los Shofarot y los instrumentos de David el rey de Israel entonces hay que cantar por eso cante por eso se grabó el concierto si y seguimos cantando el aletano y tú le cantas también aleluya 28 y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros o sea los que tocaban el Shofar sonaban los Shofarot todo esto duró hasta consumirse el holocausto 29 y cuando acabaron de ofrecerse inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron 30 entonces el rey Ezequiel y los príncipes dijeron a los levitas que exaltasen a Yahweh con las palabras de David de David y de Asaf vidente o sea el profeta son el rey David compuso muchos salmos y tú ves en los salmos salmo de Asaf si era un profeta y ellos exaltaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron y es lo que hemos hecho en esta fiesta todos 31 y respondiendo Ezequiel dijo vosotros os habéis consagrado ahora a Yahweh acercaos pues y presentad sacrificios y exaltaciones en la casa de Yahweh y la multitud presentó sacrificios y exaltaciones y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos siempre va a haber gente generosa 32 y fue el número de los holocaustos que trajo la que y la la congregación 70 bueyes 100 carneros y 200 corderos todo para el holocausto de Yahweh 33 y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas tremendo 34 más atención los 34 más los cuanín eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás cuanín se santificaron porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los cuanín quiero enseñar esto a ver es la tribu de Leví si bueno entonces los que vienen de la tribu de Leví son cuanín si vienen de Aarón y levitas si vienen no de Aarón sino de Leví no sé si me di a entender o sea Aarón es levita como Moisés su hermano y como Miriam pero los que vienen de Aarón solamente son cuanín no puede ser un coen alguien que no venga de Aarón ¿de acuerdo? sí bueno entonces qué vergüenza ¿verdad? los cuanín se tardaron y los levitas rápido 35 así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto y quedó restablecido el servicio de la casa de Yahweh ahora tú eres templo tiene que quedar restablecido el servicio en el templo en nosotros ¿sí? 36 y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Elohim hubiese preparado el pueblo porque la cosa fue hecha rápidamente por eso se les fue la fiesta porque acabaron el día 16 ahora permítanme explicarles esto y ahorita seguimos leyendo miren esta administración tiene mucho que ver para los que van a tomar Pesach Redshon perdón Shenih el segundo Pesach porque el rey ya una vez restablecido todo dijo bueno pues no nos dio tiempo lo voy a parafrasear no dio tiempo de tomar el primer Pesach voy a convocar el pueblo para que tome del segundo Pesach entonces el rey envió invitaciones a Judá atención y a Israel y muchos se burlaron yo estoy haciendo la invitación ahora yo no soy el rey Ezequías soy un humilde siervo del eterno pero estoy haciendo la invitación para tomar Pesach Shenih el segundo Pesach el segundo Pesach muchos se burlaron incluyendo Efraín y Manasés ahora atención ahorita lo vamos a leer algunos de ellos no habían sido llevados cautivos a Asiria y si estos atención bien atentos nadie se duerma si estos que no habían sido llevados cautivos tomaban de Pesach uno serían perdonados dos sus familiares que ya eran cautivos por milagro de Yahweh serían libres si se entiende la administración hermanos preciosos preciosos el entero de Yeshua entonces a ver los que no habían sido llevados cautivos si tomaban de Pesach segundo serían perdonados sus familiares que ya estaban cautivos por milagro de Yahweh serían libres ahora atención tomaste de Pesach primero pudiéndolo tomar y no quisiste viene el segundo Pesach 14 al 15 de mayo del 2022 desde ahora o desde hace varios días estoy haciendo la invitación de hecho la empecé a hacer desde el primer día de Pesach o sea de Pesach perdón dije Pesach segundo será este día tus familiares están cautivos por Hasatán sabías que podían ser libres gracias a Yeshua si tú eres obediente o la pregunta es no serás piedra de tropiezo para todos tus familiares porque tú que ya sabes Torah y la vas entendiendo si no tomas la actitud de seguir al Rey de Reyes te podías perder yo no te deseo eso ni deseo eso para tus familiares por eso sigo aquí por eso el Eterno me sigue prestando la vida para seguir aquí entonces tomaron hasta el segundo mes porque no había purificación para el primer Pesach ni en las personas ni en los Juanín ni en los Levitas ni en el Templo o al menos también no había suficientes Levitas ahora voy a empezar a leer el 30 para que le vayamos entendiendo capítulo 30 segunda de crónicas envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manashe para que viniesen a Yerushalán a la casa de Yahweh para celebrar Pesach a Yahweh el Elohim de Israel recuerden ya no era el primero era el segundo la invitación verso 2 y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar Pesach en el mes segundo como marca la Torah 3 porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes Juanín santificados ni el pueblo se había reunido en Jerusalén y ahí lo tienes números 9 del 9 al 11 entonces tú no tomaste del primer Pesach porque no estabas listo no estabas santificado tienes otros días otras semanas para santificarse y tomar del segundo Pesach no sabemos si este va a ser el último y tú dirás siempre viene diciendo lo mismo y no la gente ya tiene ciertas cosas ¿quién entiende? ¿sí? entonces dice aquí 4 esto agradó al rey y a toda la multitud 5 y determinaron hacer pasar por pregón o sea por aviso por todo Israel desde Beersheba hasta Adán para que viniesen a celebrar Pesach a Yahweh el Elohim de Israel en Jerusalén porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito lógico en la bendita Torah entonces ¿cuánto más hoy hermanos hay que celebrar las fiestas de Yahshua Hamashiach porque él murió por nosotros él es nuestro Pesach ¿cuánto más? ¿por qué decirle Adón Señor, Señor y no hacer lo que él dice? él dijo haced esto en memoria de mí Rav Shaul Pablo dice haced esto cada vez que tocó mande Pesach anunciáis la muerte del Señor hasta que él venga porque él resucitó aleluya entonces aquí leemos claramente que mandó pregón aviso convocó el rey desde Beersheba hasta Adán Judá e Israel ahora vamos a seguir leyendo amados Sahín verso 6 fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá como el rey lo había mandado y decían hijos de Israel volveos a Yahweh el Elohim de Abraham de Isaac y de Israel él se volverá el remanente que ha quedado de mano de los reyes de Asiria o sea todavía no habían sido cautivos no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Yahweh el Elohim de sus padres y él los entregó a desolación como vosotros veis no endurezcáis pues ahora vuestras servis como vuestros padres someteos a Yahweh y venid a su Mishkan el cual él ha santificado para siempre servida Yahweh vuestro Elohim y el ardor de su ira se apartará de vosotros tremendo tiempos peligrosos como este dije hoy es viernes 22 de abril del año 2022 miren como está la cosa de tensa en el mundo el mundo no está bien o está igual que en el año 2018 19 no verdad y si del 2018 de todas maneras estaba bien perdida la humanidad ahora tremendo verdad 9 verso 9 porque si os volvieres a Yahweh atención vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán compasión delante de los que los tienen cautivos eso es lo que me dice en un inicio y volverán a esta tierra porque Yahweh vuestro Elohim es clemente y compasivo y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvieres a él entonces no nada más era para ellos sino para los que tenían sus familiares cautivos amados a Hina gallo de hermanos hermanas 10 pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Sabulón mas se reían y burlaban de ellos subraya yo lo tengo subrayado y créeme que he llorado por esto vengan vengan a celebrar las fiestas en este caso pues ya no podemos todos acá pero conéctate toma de pesa jajaja ese está loco etcétera etcétera tremendo es tremendo verso 11 con todo esto algunos hombres siempre va a haber un remanentito de Asher de Manasés y de Sabulón se humillaron se arrepintieron pidieron perdón y vinieron a Yerushalán o sea fueron a Yerushalán verso 12 y ahora vamos a entender por qué la amada casa de Judá la tribu de Judá es muy bendecida ¿o no? claro que sí verso 12 en Judá también estuvo la mano de Elohim para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del Rey y de los príncipes conforme a la palabra de Yahweh entonces vemos aquí que se convocó muchos se burlaron pero Judá vino de un solo corazón la proclamación era que los que no habían sido apresados hicieran arrepentimiento y los que habían sido cautivos por milagros repito por tercera vez fueran liberados por Yahshua por Yahweh que celebraran de Pesach lo que quería el Rey porque él representaba la palabra de Yahweh era que hubiera una gran asistencia ahora yo estoy muy contento en lo personal porque el Pesach de esta fiesta ha sido el Pesach más grande de todos de toda la historia de la congregación gozo y paz a nivel mundial para acabó de Yahshua Masía lo digo no para mi gloria no 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 para acabó para gloria de Yahshua Masía lo digo es cuando más hermanos y hermanas de casa de Judá y de casa de Israel y de las naciones todas han tomado de Pesach yo estoy muy contento bendito es el abogado muy gozoso pero aún no es suficiente hay pueblo todavía que no ha querido entender y tiene que entender porque si no la ira de Yahweh vendrá sobre ellos no seas uno de ellos va a dar abundancia ahora tenían que venir al Mishkan en lugar de haberse arrepentido humillado oído desecharon el mensaje no estarás tú desechando el mensaje de Yahshua Masía porque hay que guardar el Shabbat hay que guardar la santidad hay que guardar el pacto del Shabbat y de Briz Milá hay que vivir en total santidad entonces al desechar el mensaje de salvación es muerte la paga del pecado es muerte pero vino un remanente ya lo vimos de Asher de Manasés Manasé y Sabulón pero vino Judá de un solo corazón y por eso es tan bendecida la casa de Judá y vinieron entonces para celebrar la fiesta de los panes sin levadura esta fiesta hermano esta fiesta la que ministraba Rav Shaul Pablo en 1 Corintios capítulo 5 recuerdan cuando los cuanín y los levitas atención vieron la dedicación de las multitudes se sintieron culpables por no estar santificados y enseguida empezaron a santificarse vamos a ver esto en el verso 13 vamos a seguir leyendo amados y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo porque no les dio tiempo del primero una vasta reunión 14 y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón o sea todo lo pagano pues el 15 entonces sacrificaron Pesaj a los 14 días del mes segundo y los cuanín y los levitas llenos de vergüenza es increíble eso los ruín no tenemos que no tenemos que fallar ni al eterno ni al pueblo entonces repito y los cuanín y los levitas llenos de vergüenza se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Yahweh 16 y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la Torah de Moshe varón del ojín y los cuanín esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas porque había muchos en la congregación que no estaban santificados y por eso los levitas sacrificaban Pesaj para todos los que no se habían purificado para santificarlos a Yahweh es mucho atención mucho mucho muy importante yo hablaba hace ratito con los Akenín con el rey Luis con los hermanos que busques la bendición de un ungido de Yahweh o sea esto lo vengo ministrando desde hace mucho tiempo yo decía hay que buscar la bendición de Yahweh a través de los ungidos porque los cuanín y los levitas tienen eso esa bendición especial por eso nos escogió bendito es el eterno y la gloria es para él entonces busca que un un apartado de Yahweh te imponga las manos te bendiga ore por ti interceda por ti es muy importante eso hermanos hermanas porque aquí dice claramente que no se habían purificado para santificarlos a Yahweh o sea el camino es Yahshua pero él dejó autoridades 18 porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y de Sabulón no se habían purificado y comieron Pesach no conforme a lo que está escrito mas Ezequiel solo por ellos diciendo Yahweh que es bueno sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Yahweh el eterno es bueno mira o no el eterno está teniendo misericordia compasión con todo lo que está pasando en el mundo tantos transgéneros y esto y lesbianas y homosexuales y pecado y sangre derramada inocente etc está teniendo compasión él ya hubiera exterminado esta tierra pero él es bueno 19 a Yahweh el elojín de sus padres aunque no esté purificado según los ritos de purificación del Mishkan y oyó Yahweh a Ezequías y sanó al pueblo la intercesión de un santo de un Kadosh la intercesión de un justo la oración del justo puede mucho a ver voy a volver a leer el 18 porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manashe y de Isaac y Zabulón se habían purificado y comieron pesa no conforme a lo que está escrito más Ezequías oro por ellos diciendo Yahweh que es bueno sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Yahweh a Yahweh el Elohim de sus padres aunque no esté purificado según los ritos de purificación del Mishkan verso 20 y oyó Yahweh a Ezequías y sanó al pueblo es muy importante la intercesión de un Kadosh de un Sadik de un justo eso dice también la carta de Santiago recuerdan 21 así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por siete días con grande gozo y glorificaban a Yahweh todos los días los levitas y los cuanín cantando con instrumentos resonantes a Yahweh aleluya tú has estado gozoso has estado alegre nosotros aquí transmitiendo si todos los hermanos que transmitimos aquí y la local y mundial con gozo eso debe de ser así verso 22 y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Yahweh y comieron de los sacrificados en la fiesta de solemne por siete días ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Yahweh el holjín de sus padres y toda aquella asamblea determinó que celebraran la fiesta por otros siete días y la celebraron otros siete días con alegría aunque ya no está en la Torah pero bueno el rey dijo eso y lo tomaron otros siete días de fiesta como ves nos seguimos aleluya entonces a ver los levitas los cuanín y los levitas vieron la dedicación de las multitudes se sintieron culpables enseguida se santificaron ahora pongan atención en el caso personal a ver un servidor perdón que me mencione pero soy el roe bendito es el abacado y tengo que poner ejemplo yo tengo que estar purificado todo el tiempo estoy justificado por la sangre bendita de Yahshua y no tengo que pecar no tengo vaya no tengo intención de pecar ¿para qué peco? solamente estuviera yo loco pero no estoy loco estoy loco por mi Yahshua nuestro Yahshua si la predicación del madero de la cruz es locura para los que se pierden para nosotros es poder del ojim entonces a ver si alguien viniera ahorita roe por favor ore por mi me pueden poner las manos yo tengo que estar preparado como perdón no estoy no estoy preparado déjame prepararme pues que es eso como no todos los roeín tenemos que estar siempre preparados todos los ancianos todos los que servimos a Yahweh y todos absolutamente todos los hermanos todos seas roe o no seas roe aquí dice que hubo grandes cánticos con diversos instrumentos gracias al eterno pudimos pudimos cantarle otra vez al eterno ¿verdad? ahora entiendes por qué quise cantar quiero cantarle al eterno si queremos cantarle extendieron la fiesta estaban tan gozosos por otra semana ahora el rey se impresiona de la respuesta del pueblo y él pone de su bolsa de su cartera de su hacienda mil novillos y siete mil ovejas lo he venido repitiendo cada año esto es lo que hace un auténtico ungido de Yahweh no se vale del pueblo para vivir sino que sirve a Yahweh y sirve al pueblo mil novillos y siete mil ovejas esto es lo que hace un llamado y escogido de Yahweh no que ahora en otras congregaciones pseudo-mesiánicas cobran por entrar a las fiestas otra vez cuando la congregación estaba totalmente abierta desde el 2006 hasta el 2020 varios hermanos que venían de Estados Unidos me decían eso Roy aquí es una delicia usted nos deja entrar así libremente claro usted pide que vengamos en todos los pactos y demás porque eso marca la Torah sí, claro dice pero nosotros fuimos a otras congregaciones y nos cobraban por entrar a las fiestas te das cuenta puro negocio aquí no no siempre las fuerzas estuvieron abiertas entonces vamos a leerlo uff tremendo ¿verdad? dice aquí el verso 24 porque Ezequías rey de Judá había dado a la asamblea mil novillos y siete mil ovejas y también los príncipes dieron al pueblo mil novillos y diez mil ovejas y muchos cuanín ya se habían santificado o sea purificado recuerden aquel tiempo no había venido Yasha nuestro Adón nuestro Señor 25 se alegró pues toda la congregación de Judá como también los cuanín y levitas y toda la multitud que había venido de Israel así mismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá 26 hubo entonces gran regocijo en Jerusalén porque desde los días de Salomón hijo de David rey de Israel no había habido cosa semejante en Jerusalén ¿te das cuenta cuántos años dejaron de festejar las fiestas? el pueblo ha sido ingrato Moisés dijo pueblo loco e ignorante no tenemos por qué pagar con mal a quien nos ha dado la vida la vida eterna la salud prosperidad de todo tipo por qué pagarle mal él es bueno no seamos insensatos hermanos aleluya mil novillos y diez mil ovejas los oficiales tremendo y bueno a esto me llama mucho la atención porque aquí dice el Tanaj que desde los tiempos del rey Salomón no había habido una fiesta de los panes en levadura de esa forma ahora cuando han venido los grupos de hermanos y este martes primeramente el eterno vendrá otro gran grupo aleluya que no tiene un roe directo sino que yo soy su roe directo por así decirlo y encendemos el incienso y cantamos les digo les voy a decir algo poético pero es verdad Yahweh se va a asomar desde su balcón en los cielos en los Shammai y se va a agradar de lo que vamos a hacer que se agrade el eterno de lo que vamos a hacer que se agrade el eterno de todo lo que hemos hecho en esta fiesta ¿está en la Biblia eso? de que se asoma a ver verso 27 estamos en segunda de crónicas 30 verso 27 después los cuanini levitas puestos en pie bendijeron al pueblo porque nos ha dado esa encomienda de bendecir al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo es decir si llega la oración de un consagrado y está pidiendo por el pueblo ¿a dónde llega? y eso lo vamos a ver después en temas bien profundos porque ¿dónde está el cielo? eso lo vamos a ver después para que se te abra el apetito espiritual aleluya entonces el eterno escucha claro que sí él está en todas partes él está allá él está aquí donde dos o tres están reunidos en mi nombre estamos reunidos en el nombre bendito de Yahshua Hamashia quien es Elohim él está pero de una manera simbólica por sí es real llega hasta el trono ¿quiere saber sobre el trono? hay unos videos que le titulé profundidades del reino de los cielos el trono de Elohim ahí explico sobre los querubín los seres vivientes etcétera etcétera eso es puro fuego luego en el 31 segunda de crónicas 31 hechas todas estas cosas todos los todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manachés hasta acabarlo todo o sea destruyeron todos los ídolos que había metido el rey Acas en el pueblo después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades cada uno a su posesión ve el verso 2 y arregló Ezequías la distribución de los cuanini y de los levitas conforme a sus turnos cada uno según su oficio los cuanini y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz atención para que ministrasen para que diesen gracias y exaltación dentro de las puertas de los atrios de los patios de la casa de Yahweh a eso nos ha puesto amados Rohim 3 el rey contribuyó de su propia hacienda aleluya no estar ahí con la mano extendida a ver que le dan el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde recuerden los sacrificios de la mañana y de la tarde 9 de la mañana y 3 de la tarde por eso Yahshua atención fue colgado del maduro a las 9 de la mañana y dio su espíritu a las 3 de la tarde él cumple todos los sacrificios bendito es el abacagos miren que bonito el 3 a ver porque la fiesta va a seguir como que va a seguir si en 8 días es los jodes y nos seguiremos hasta Shavuot si el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde y para los holocaustos de los días de reposo Shabbat Shabbatot nuevas lunas Rosh Chodeshim como vamos a festejar en 8 días y fiestas solemnes Pesach Shavuot Sukkot ¿verdad? como está escrito en la Torah de Yahweh tremendo bendito es el abacagos ¿estás listo para tomar de Pesach segundo? ya que no pudiste tomar del primero mira en esta semana acabo de consagrar se acaban de consagrar varios hermanos que entraron al pacto de Brimilá en esta semana de los panes sin levadura aleluya por ello entonces a ver Yahweh nuestro Elohim escucha las oraciones sí entonces el bendice el bendijo el bendijo aquí Yahweh sus expresiones de exaltación sus expresiones con canto con halel música bendijo a la congregación y ya en el 31 vimos como destruyen los anatemas destruye todos los anatemas que tengas en tu casa porque y restaura el templo rápido rápido tu propio ser tu propio templo tú mismo límpiate o sea bueno a través de Yahshua pero quita todo pecado marcos 1 15 proverbios 28 13 hebreos 5 9 y entonces de esa manera tomaron el segundo pesa como ves estos dos capítulos que acabamos de leer es fuego me voy poniendo de pie es importante recapitular esto hermanos no se había celebrado la fiesta de pesa la fiesta de los panes sin levadura no se había celebrado bueno entonces el rey Ezequías convoca al pueblo porque los levitas se habían se habían atrasado o sea acabaron el día 16 si acabaron el día 16 y entonces lo que pasó fue que no les dio tiempo de tomar pesa primero me voy poniendo de pie y entonces lo que hicieron es tomar del segundo pesa el rey convocó y se burlaron y se burlaron del rey se burlaron del ungido de Yahweh se burlaron de Yahweh porque nadie puede decir no pues nada más se burlaron del rey pero quien estaba convocando o sea de parte de quien de parte de Yahweh tremendo yo hago la convocación para el segundo pesa del 14 al 15 de mayo de este año 2022 va a ser de sábado a domingo como va a ser el sidur ustedes van a poner el video de pesa 2022 y toman de pesa recuerden que para ustedes va a ser un shabbat aunque sea de sábado para domingo no hay que comprar no hay que vender no hay que ir a trabajar hay que descansar es un shabbat no hablar nuestras propias palabras ustedes no van a hablar sus propias palabras ni ir en pos de sus propios caminos no van a encender fuego es un shabbat ahora que hay siete días de fiesta en el segundo pesa no nada más en un solo día pero para todos los que tomaron de este pesa más alto felicidades y todos los que van a tomar del segundo pesa más alto ánimo y que más hermanos yo seguiré si el eterno de presta la vida seguiré convocando a judá a israel y a las naciones todas para que vengan a los pies del origín de israel deja tus apuntes amado recuerda muchos no habían sido hecho cautivos y sus familiares estaban cautivos y si tomaban de pesa serían perdonados y sus familiares por milagro de yahweh liberados que esperas vamos a hacer una oración bendito es el nombre de yahweh de toda agabá porque él es bueno padre eterno toda agabá porque eres bueno y tu gran compasión es eterna te damos toda agabá por esta administración ciertamente abacados todo lo que está escrito nos sirve como ejemplo para seguir bendito eres yashuamashia por siempre omen ve omen aleluya bendito es el abacados ahora antes de cantar al eterno miren vamos a cantar como dice yashuamashia